Vamos a hablar de temas económicos, de temas productivos, ya que el gobierno esta jornada sorprendió, ¿no?, al dar una información de la emisión de un decreto por parte del gobierno nacional, el decreto número 4701, que viabiliza y crea la empresa pública nacional estrategia denominada Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria. Esta empresa va a estar a cargo de, como actividad principal, la producción, procesamiento y transformación de productos agrícolas y pecuarios. Esta información la dio a conocer el director del Instituto Alimentario, que depende del gobierno nacional, y que a partir de esta jornada, a través de este decreto, se crea esta Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria. El gobierno central está apostando por la seguridad y soberanía alimentaria. Tenemos que producir la cantidad suficiente, nosotros, de lo que consumimos. Pero no solo eso, nosotros tenemos que elegir lo que convenga a nuestra salud, a nuestro consumo. Yo no estoy en contra, por ejemplo, de alcohol, ¿no? Pero qué mejor tomar un jugo de durazno de lulivay, o qué mejor tomar un jugo de durazno de, perdón, manzana de suje, digamos, ¿no? En ese marco, son varios programas, y al día de hoy, efectivamente, se crea una nueva institución estratégica de producción de alimentos que va a aportar a la producción y a la comercialización, que seguramente quienes sean responsables de este caso van a ser los detalles correspondientes. Pero en mi criterio, es una decisión acertada de nuestro hermano, presidente Luisa C. Catacora, y nuestros ministros, porque estamos apostando por la alimentación. Y ese es un tema que hay que valorar. Sobre este tema, la creación de esta empresa de producción agropecuaria que ha generado el Estado a partir de esta jornada, el presidente de la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, se ha pronunciado y ha calificado de como una acción inadecuada, además de una competencia desleal, con el sector productivo del país, y principalmente con los pequeños y medianos productores, y muchos de ellos campesinos. Vemos que es realmente inadecuado la creación de esta nueva empresa estatal, a sabiendas que tenemos tanto empresario y tanto productor agrícola en Bolivia, y creo que más bien deberíamos darle las condiciones a todos los productores, no solamente de los barrios, sino de los artiplanos también, para que sigan produciendo, y darles las condiciones necesarias para que ellos realicen este tipo de actividad. O sea, ponerles una competencia, si se quiere, a los productores agrícolas y campesinos, realmente va a generar una cierta dificultad, si se quiere, y de repente se va a tener problemas al futuro con los productores y el Estado. Se está generando empresas que de repente son deficitarias, en algunos casos ustedes saben que las empresas son deficitarias del Estado, el Estado no es empresario, el Estado tiene que regular, tiene que empezar a generar incentivos al sector privado, para que empiece a producir más, a generar empleos. Eso es lo que nosotros estamos pidiendo, pero lamentablemente creo que el gobierno está yendo en contra de su tema. Y la senadora de Creemos, Centa Rec, de Santa Cruz, también ha cuestionado y ha criticado duramente este decreto que cree esta empresa boliviana de producción agropecuaria. Según la senadora, esto solamente va a generar un monopolio del Estado que busca destruir al sector productivo, generando una competencia desleal. Además de ello, como creemos, van a analizar qué medidas tomar, qué acciones. No descartan algunos recursos legales contra este decreto. Otra de las tretas, de las situaciones que intenta crear el MAS para acaparar, para tener un monopolio, para competir con los productores, para darles precios injustos, a nombre de precios justos y ellos negociar estos productos, tanto nacional como internacionalmente. Esto es lo que siempre ha ocurrido. Ellos están buscando cómo hacer negocios, cómo acaparar, cómo engañarnos y cómo destruir la producción y destruir a los emprendedores. ¿Petencia desleal? Totalmente. Es un monopolio. Ellos solamente quieren ser los que comercialicen e iranen. Y es un monopolio con todo un aval político con el cual no se puede luchar. Tenemos que oponernos. No es correcto. ¿Usted cree que prospere esta empresa de alimentos agropecuarios? No, pues va a ser otro fondo indígena, va a ser otro mapa. O sea, ya sabemos del fracaso de estas instituciones, porque solamente están hechas para que unos cuantos avivados ganen dinero y justamente destruyan todo lo que existe en el país y a los productores. ¿Es un tipo de informe? ¿Es un tipo de información? Sí, vamos a analizar. Esta es una primera declaración. Lo vamos a analizar y vamos a ver cuáles son los recursos que se tienen que hacer. Y siguiendo con temas económicos, desde Santa Cruz, el ministro Néstor Huanca, de Desarrollo Productivo, anunció que a partir de esta jornada y en un acuerdo se ha logrado anunciar los precios justos para que el gobierno, a través de MAPA, pueda comprar, por ejemplo, el trigo a 390 dólares la tonelada, mientras que el maíz a 100 bolivianos el quintal para que MAPA pueda copiar toda esta producción de los productores y pueda, a su vez, garantizar el abastecimiento a otros sectores como los panaderos, por ejemplo, como los polleros, que necesitan tanto del trigo, del maíz y por ello se garantiza a través de estos precios justos que el abastecimiento va a estar garantizado a nivel nacional. En ese sentido, yo quiero anunciar oficialmente a nuestros productores que producen trigo en el país que el precio base de acopio que estamos estableciendo para la presente gestión va a ser dólares 390 la tonelada. En realidad ya es un monto superior a alrededor de 55 dólares con relación al año anterior, porque el año anterior era 335 dólares, con lo cual nosotros vamos a copiar en esta campaña alrededor de 211.596 toneladas. Básicamente, los beneficiarios van a resultar productores del departamento de Santa Cruz, Beni, Tarija, La Paz, Cochabamba, Chukisaca y Potosí. En caso del maíz, compañeros, nosotros a través de MAPA, de la misma forma, para incentivar la producción y para que nos puedan vender a MAPA. Hemos establecido también un precio de 100 bolivianos el quintal. Este es un precio expectante para nuestros productores, de tal manera que la producción que existe en este momento, MAPA está empezando a copiar. Ya durante la semana ha iniciado ya con el proceso de acopio y estimamos garantizar con el acopio de más de 100.000 toneladas de maíz para abastecer al mercado nacional. Estos precios anunciados por el gobierno, por el ministro Néstor Huanca, no son del agrado del empresariado. El presidente de los privados en Cochabamba, de los empresarios, han cuestionado este anuncio que solamente va a hacer que exista más incremento porque el Estado no está en condiciones de poder subvencionar o de por lo menos de poder tener estos acuerdos que puedan facilitar condiciones a los productores. El empresariado privado en Cochabamba ve serias complicaciones y problemas para abastecer al país, tanto con el trigo o con otros granos como son el maíz. El tema del gobierno, obviamente, es el precio internacional que está mandando y obviamente el gobierno no va a poder subvencionar porque lamentablemente el tema de la subvención ya en los hidrocarburos genera mucho pérdida al gobierno. Estamos hablando de más de mil millones de dólares que genera la subvención en hidrocarburos. Subvencionar más el tema del trigo, creo que posiblemente el gobierno no pueda hacerlo. Sabemos que el tema del trigo, y ustedes saben con el conflicto bélico que existe, sabemos que tanto Rusia como Ucrania son los graneros del mundo. Y en ese sentido, bueno, pues va a haber cierto incremento de trigo porque realmente estos dos países, siendo los graneros del mundo, no están distribuiendo, no están alcanzando la distribución de trigo y aparte con el tema de que los puertos y el transporte se están parados, yo creo que en ese sentido va a haber un incremento. Yo creo que lo demás son excusas. Tenemos que incentivar la producción, tenemos que incentivar la producción agrícola, la producción industrial, manufacturera, teniendo las condiciones. Tenemos que empezar a luchar contra el contrabando, tenemos que luchar contra los avasalamientos. Y el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remy González, ha acusado a algunos sectores productivos, empresariales, de estar causando una especie de especulación y también de convulsión en el país, anunciando que no hay importación de trigo, de maíz, o que no se va a poder subvencionar, o otros problemas económicos que podrían ver afectado el abastecimiento de granos a nivel nacional. Vamos a escuchar qué decía el ministro González con respecto al tema de la importación o cómo está la situación del manejo de los granos en el país. Cultivos o granos que requerimos en el país, porque han preferido irse a hacer a la soya, porque tienen características mercantilistas, entonces el Estado tiene que garantizar. En ese sentido, el Estado ha creado una empresa, que es la empresa agropecuaria boliviana, en el cual se va a dedicar a producir cultivos que tal vez está abandonando el empresariado por temas económicos, lo entendemos, ¿no? Pero tampoco le podemos obligar a que produzca maíz, entonces inmediatamente se ha constituido y ya vamos a comenzar con 10.000 hectáreas de producción en esta campaña para cubrir ese déficit por el giro que ha hecho el empresariado hacia productos que están valiendo bastante caros. ¿La creación de Telflaza va a reactivar la economía, va a ser reactivando? Sí, sí, el Estado en ningún momento está pensando en competir, simplemente lo que ellos no quieren producir por el tema de los precios vamos a producir nosotros para ganar la comida de todos los bolivianos. ¿En qué zona se realizará la producción de esto y en qué tierra se sembrará? Actualmente tenemos tierras fiscales, y si es necesario vamos a alquilar en condiciones para poder producir lo que no puede producir el empresariado. Ministro, ¿no se le puede producir la importación? Está autorizado. ¿A las cámaras? No está negado, solamente es un pretexto de ellos, no sé en realidad qué están buscando. Están buscando hacer convulsión, crear especulación, y han logrado hacer que se suban algunos productos en el país, por ejemplo el maíz estaba a 65 bolivianos, como solamente a Cervullo lo han subido a 100 bolivianos. Entonces eso no se hace. Es falso que el 60... Otro tema en el ámbito económico es lo que va a pasar seguramente en los próximos días con el incremento salarial. Y los empresarios privados del país, en la voz de los empresarios privados de La Paz, el señor Azcarruns, esta jornada nuevamente ratificaron que las nueve federaciones de empresarios privados del país han ratificado su rechazo a este incremento salarial. Va a ser un golpe muy duro si el gobierno impone un incremento del 7 y 10%, como es el planteamiento de la central obrera boliviana. Los empresarios insisten en un diálogo trepartito para poder explicar cuál es la situación y el golpe que significaría ir en contra de la reactivación económica el hecho que se dé este incremento que pide la central obrera del país. El incremento salarial está destinado a cubrir la diferencia o la pérdida de valor adquisitivo que se hubiera producido en la gestión pasada. En este caso, de acuerdo a los informes oficiales, la inflación ha llegado al 0.9%, esto es menos al 1%, por lo tanto, creemos recomendable mantener este año los salarios existentes porque no tenemos un incremento de precios al consumidor. Nosotros estamos en esa dirección, creemos que es mejor preservar el empleo que tener incrementos salariales. Estamos recomendando ser cautelosos en el tema de incrementos salariales porque la situación de las empresas es sumamente frágil. Y la Federación de Empresarios del Sindicato Minero de Bolivia ha respondido a estos argumentos que están haciendo los empresarios en rechazo a este incremento salarial. Según el secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Gonzalo Quispe, lamentó que los empresarios siempre estén satanizando o estén hablando de memoria al momento de rechazar estos incrementos y deberían ser conscientes y poder cumplir con esta demanda, pidieron los mineros de Bolivia. Hablando muy de memoria, los empresarios quieren satanizar este tema. Aquí, cuando se llega a un porcentaje responsable, razonable, ahí recién podemos decir, como el año pasado, no un 0% de incremento salarial, un 0.5% al mínimo nacional. Y en ello creo que hemos actuado de manera... Hoy, este año, igual lo vamos a realizar. Y después de que se consensúe ese incremento salarial, vuelvo a repetir que los empresarios con cada rubro se empiezan a sentar por cuidar la estabilidad laboral. ¿Qué hemos dicho? A base de ese porcentaje que se consensúa, en el mejor de los casos se ha mejorado, en el caso bueno se mantiene eso, en el peor de los casos por cuidar la estabilidad no han recibido algunos abogadores ni un incremento salarial. Y eso de eso, tienen que estar conscientes los empresarios y no en este momento estar amenazando con que va a haber un incremento y eso va a significar despidos. No es así. Además, los empresarios también tienen que ser un esfuerzo porque nosotros, comprometidos, tanto primero con nuestra estadía laboral y luego con nuestro estado, sacrificamos, como el año pasado vuelva a repetir, un incremento. Y en Santa Cruz, la Cámara de Industria y Comercio Caínco también se ha pronunciado nuevamente en rechazo a este pedido, a este incremento que plantea la Central Obrera Boliviana. Pero además ha hecho, ha sido muy contundente su presidente Fernando Hurtado al manifestar que este primero de mayo el gobierno y la COD están preparando una fiesta con decretos impuestos porque no hay un diálogo tripartito, no se han tomado en cuenta. Están haciendo una fiesta, organizándola, sin tomar en cuenta a quienes pagan esta fiesta. Insiste Fernando Hurtado en que los empresarios deben ser convocados para poder explicar por qué no se puede dar este pedido de la Central Obrera Boliviana. Ya nos estamos acercando al primero de mayo y cada año observamos la misma práctica, los mismos actores y con resultados que tienen graves consecuencias para millones de trabajadores, miles de emprendedores. El primero de mayo el gobierno nos confronta con decretos, con paquetes de medidas e instrucciones. ¿Cómo es que el gobierno y la COD organizan su fiesta de mayo? Se reúnen y definen medidas sin preguntar a quién paga la fiesta. Organizan la fiesta y mandan la factura a otros. Definen aumentos salariales y beneficios laborales sin conocer ni preguntar sobre las condiciones en que se encuentra quien paga la cuenta. Anuncian beneficios sin considerar las angustias que causan a quienes deben pagar la cuenta. Como en otras partes del mundo, las negociaciones salariales deben hacerse por rubros, considerando así las muy diferentes condiciones y posibilidades de cada uno. ¿Qué resultados entonces da esta práctica de invitar a la fiesta y pasar la cuenta a quien da trabajo? Los sucesivos aumentos salariales que negocian entre la COP y el gobierno impiden la creación de nuevos empleos. Y una información más positiva en el tema económico es la que dio el gerente general de la Cámara Nacional de Exportadores en el país, el señor Marcelo Holguín. Ha informado que Bolivia ha logrado exportar más de 10 millones de dólares en litio a países como Rusia, China y Estados Unidos. La gestión pasada hemos estado exportando más de 10 millones de dólares. El principal producto de exportación es carbonato de litio. Nuestros principales destinos para este producto son Rusia, China y los Estados Unidos. El 45% se va a Rusia, se ha estado yendo a Rusia, el 40% a la China y un 15% restante a los Estados Unidos. Esperemos que conforme avance la fase productiva y de transformación, los mercados se vayan ampliando, se vayan diversificando también los productos. El precio se está moviendo de manera importante, es bien variable porque hay algunas especificaciones técnicas del litio de grado, batería y algunos otros elementos, pero se está moviendo entre 15 mil a 40 mil dólares la tonelada. Como país estamos entre los principales países con reservas de este mineral junto con Argentina, Chile, Canadá y también México. Y todas estas alianzas, tanto con Argentina, con México, son positivas para el país. Otra noticia destacable en el tema económico es la información que dio a conocer el ministro consejero la embajada de Alemania en nuestro país, quien ha informado que en los últimos dos años se ha invertido 15 millones de euros en nuestro país en temas, por ejemplo, el cambio climático, el tema de la energía renovable, el tema de cómo combatir todo el cambio climático con medidas y políticas saludables. El ministro consejero ha informado de que van a seguir invirtiendo y apoyando la creación de estructuras tecnológicas para reforzar el esfuerzo continuo de ambos países, entre Bolivia y Alemania. La clásica cooperación bilateral que muchos conocen que la GZ aquí tiene una larga tradición de actividades que especialmente está activo en el sector energético, en el sector energético, también en la transición de energías renovables, y allá oficialmente con el gobierno boliviano teníamos la última vez, no recuerdo, en las negociaciones bilaterales, entre gubernamentales, que el sector energía, no me hacen por los próximos dos años, estamos alrededor de 15 millones de euros exactamente que hace la GZ. Y en general para Alemania, igual y con Bolivia, a todo el mundo, como he dicho, el desafío del cambio climático, la lucha contra el cambio climático es global y también tenemos una responsabilidad compartida, entonces aquí en Bolivia, en otras partes, es una responsabilidad por nuestra cooperación que trabajamos justo en este sector. Un punto más o menos es la decarbonización, la reducción de CO2 es lo más importante, pero hay varios términos y varios instrumentos, y muchos instrumentos es primero las energías renovables, pero también la protección de bosques, también la biodiversidad. Una nueva pausa en este informativo y cuando retornemos, vamos a estar compartiendo con ustedes el último adiós a Marco Aramayo, el exdirector del Fondo Indígena que... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!